¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo le están pasando, bellas señoras de la moda? Espero que genial. Hoy les preparé un video súper genial. Pantalones de vestir que arrasan entre las mujeres de 50 y 60 años. A medida que el tiempo pasa, nuestras elecciones de moda pueden evolucionar, pero nuestro sentido del estilo no hace sino que volverse más refinado. Si eres una mujer de 50 o 60 años con estilo, ¿sabes lo importante que es encontrar prendas que no solo sean cómodas, sino que también desprendan una elegancia temporal? Y cuando se trata de pantalones de vestir, no hay que renunciar a la calidad ni al ajuste. Por eso he elaborado una lista de los mejores pantalones de vestir que adoran las mujeres de 50 y 60 años. Desde corte clásico a siluetas modernas, estos pantalones están diseñados para favorecer a todo tipo de cuerpos y mantenerte elegante y segura de ti misma. Tanto si vas a la oficina como a un evento especial, estos pantalones se convertirán en tus básicos de fondo de armario, ofreciendo versatilidad y sofisticación. Prepárate para entrar en un mundo de elegancia temporal con estos pantalones de vestir imprescindibles para la mujer moderna. Gracias por quedarte hasta el final. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.